Bueno gente, el video original del día de hoy era sobre la reparación de una Strix que tenía una de las mías, que tenía el ventilador trasero, este, bastante frenado. Desgraciadamente, porque soy un nabo, me olvidé de encender, durante el primer minuto de grabación me olvidé de encender el amplificador del micrófono, entonces no se escucha nada. No tengo audio en el primer minuto y medio, más o menos, de video. Así que bueno, hoy tengo que hacer la introducción de nuevo, ahora estoy en mi casa. El primer minuto de video, entonces no va a tener audio, así que no es que ustedes tienen algo mal o que no configuraron algo mal, sepan disculpar el pequeño error. Luego ese minuto arranca normalmente porque ahí me di cuenta y lo encendí. Hoy a la mañana, cuando me levanto, estoy escuchando un ruido, un ruido raro que no sé qué era. Empiezo a rastrear a ver dónde venía el problema y era el ventilador trasero de una de las 1080. Así que bueno, vamos a reparar el ventilador, que en el caso de la 1080 nunca me había tocado porque nunca se me había roto. Los ventiladores de las Strix son muy buenos, es muy raro que tengan problemas. Pero bueno, a veces pasa, ¿no? En este caso particular era de la placa más vieja de la 1080 Strix que tengo, así que por supuesto fue la que empezó a dar problemas primero. Igual es algo sencillo de reparar como van a ver ahora en el video. Así que bueno, sepan disculpar el primer minuto que no tengo audio y luego continuamos normalmente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, tuve que parar un poco para irse al lado del driver. Vamos a ver si levanta el afterburner. Ahí va. Ahí ya ven que es lo que pasa, ¿no? Bueno, escuchen ese ruido, ¿no? Aparentemente, como detecta que uno de los ventiladores está andando a una velocidad inferior, sube la velocidad de los otros al máximo para compensar. Está bastante bien pensado eso si no fuese porque va a destruir los otros dos ventiladores y los usa así a máxima potencia mucho tiempo. Estoy tratando de setear con el afterburner, pero me ignora completamente. Así que bueno, vamos a arreglar la placa a ver si con esto lo solucionas, porque no podemos tener una placa andando a esta velocidad, obviamente. Se van a destruir los otros dos ventiladores. Vamos a ver a ver cómo lo desarmamos. No estoy seguro de que vamos a poder sacar el ventilador sin tener que sacar todo el plástico este. Bueno, no, parece que no. No se puede sacar. Bueno, va a empezar a sacar tornillos. Eso parece haber hecho algo, porque ven que aflojó. Arriba no hay, pero sí tenemos acá. Hay acá, acá y acá. Ahí están tornillos. Bueno, me parece que va a salir, ¿eh? Ajá, o sea, hay que desarmar todos los ventiladores también. ¿Quién es el hijo de su madre que inventó esto? Podrían haber hecho un poco más fácil, ¿no? Mientras estoy haciendo esto, les quería comentar. Seguro muchos de ustedes tienen algún destornillador eléctrico como este. No utilicen estos destornilladores para hacer este laburo, porque no tienen control sobre la fuerza que tienen que hacer. Y estas cosas son muy delicadas. Y si hacen un poco más de fuerza de la green que hacer, seguro van a romper algo. Siempre utilicen dos dedos de fuerza máximo. Y sobre la parte fina dentro de lo posible. Bueno. ¿Sale o no sale? Ahí está. Bueno, ahí sale, pero me queda conectado este cable. Que debe ser del RGB. Bueno, ahí estamos. Ahí sacamos el cover. Y ahora sí tenemos acceso al ventilador. No, todavía no. ¿Qué hijo de puta? Como le gusta complicar a su las cosas. Bueno, ahí está. Ahí me lo dejo sacarlo. Bien. Bueno, esto acá tengo poco movimiento. Así que vamos a desconectar el cable del ventilador. Ahí va. Tengo que ir viendo. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ya tenemos un poco más de movimiento. Voy a aprovechar para limpiarlo un poco. Lo primero que buscamos siempre es a ver si tenemos buje. Agujero de buje. Eso es preferible porque así no tenemos que separar el rotor del estator, que es peligroso. Pero es muy poco probable que sea el caso. Yo nunca desarmé una Strix, así que esta va a ser la primera vez. Vamos a sacar la etiqueta muy despacito. Una vez que tenemos suficiente para agarrar, tiramos. Y no parece ser el caso. No. No sé si ven ahí, pero no hay acceso al buje. Bueno, vamos a tener que separarlo, como les mostré en otros videos. Así que nos voy a hacer a ap呢. No me han preguntado. No. No. No puedo. Nunca lo agarren de acá O sea, nunca tiren de acá Es simplemente como guía Pero no hagan fuerza Porque las paletas son muy delicadas Metemos como les decía anteriormente Meten los dedos así Separan un poquito Y del otro lado Lo calzan No sé si se llega a ver Y le dan de a poquito Ahí está, escucharon el click Una vez puesta el click paran Y ahora le dan con la mano Listo Es maña Si nunca lo hicieron y no se animan Prueben con una placa que no tiene importancia No con su placa de último modelo carísima Como esta Bueno, esta no es su último modelo Ya tiene un par de años Pero Esto es molicote Tengo un amigo mecánico que me da Porque obviamente vieron el pomo de molicote Que gigante es innecesario Uno de estos llenos puede durarte No sé, cinco años por lo menos Porque no es nada lo que le pone Son dos gotas Muchos me preguntaron cuál molicote es La verdad que no sé Creo que es el más viejo El original El que salió cuando había uno solo Pero no sé decirles Cuál es exactamente No creo que para este uso Haya mucha diferencia Bueno, primero que nada Es una gotita ahí Una sola gotita Ni dos, ni tres Una sola ¿Ok? Y una gotita acá Que cubra El rotor Completamente Ahí está Ahora lo asamblamos de nuevo Y lo hacemos girar Tanto hacia arriba Como hacia abajo Para que Se desparrame Ven que ya gira Perfectamente También si quieren Para ayudar A que se disperse Más rápidamente Pueden hacerle Yo le digo Wiki Wiki Que es así Muy despacito Ven el ruido Escuchan el ruido Hacerle así un poquito Lo hacen girar Otro poquito Lo hacen girar Otro poquito Bueno, le podría un poquitito más Pero ya está Más que suficiente con esto Tomemos esto Porque mancha Y ahora Vuelta a ensamblarse De espelote Ah, muy importante Cuando lo ensamblan Fíjense El cable ese Que está ahí No sé si lo llegan a ver En el ángulo Ese cable Ahí se suele hacer Una pancita Y toca con el aspa Cuando pasa Así que asegúrese Que esté bien plano A lo subiendo de plano Le dan un poquitito Con la pinza Despacito Que es un cable Listo Bueno, primero se calza El tornillo este Que va acá Vamos a conectar Ahora Porque después Se complica De abajo Este es el RGB Este es el control De ventilador Con la fuerza Siempre es Dos dedos Con la parte chica Del destornillador ¿Está? Máximo Más fuerza que eso No Pórense que los tuve Que aflojar todos Porque si no No salía la carcasa Y soy tan nabo Que estoy Ajustándolo Sin poner La carcasa Primero Voy a poner La carcasa Primero Se calzan Estas orejitas Primero abajo De los ventiladores Coletamos el RGB Ahora veamos Si ninguno Ningún ventilador Está tocando Ningún cable No Parecería que no Bueno Vamos a ver Ahora como quedó El resultado Sigue haciendo Lo que hacía antes Bueno Ahí de nuevo Tenemos control De ventilador Vamos a darle Un poco menos Mínimo Ven que ahora Baja correctamente Ahora vamos a darle 50% Más o menos Y ahora le damos Y ahora le damos Un poco más 80% Perfecto Perfecto Bueno ahí lo tienen Arreglamos un ventilador De un Strix La primera vez Nunca lo había hecho antes Y bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima La reparación nuevamente De otro ventilador En esta Buena gente Este video se trata ¿Qué para el orto? Buena gente Este ventilador se trata No No Lo 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 ¡Gracias!